Hola que tal yo soy Marta gracias por estar en mi canal el recetario de mamá suegra y bueno hoy te traigo la manera de preparar una deliciosa salsa bechamel o salsa blanca también le llaman y es muy fácil y muy rápida de preparar y te sirve para muchos para muchas recetitas toma nota y acompaña a ver el procedimiento en una cacerolita voy a poner a derretir los 45 gramos de mantequilla a flama media baja para que no se nos queme solamente queremos que se derrita en esta otra ollita puse a calentar ya las dos tazas de leche a flama media baja ya que la mantequilla esté bien derretida agregamos los 45 gramos de harina así de sopetón de una vez a golpe y vamos a mover muy bien para que no se nos queme en este punto tengo yo la flama baja para que no se me queme la harina sino que se vaya dorando de forma lenta bueno como ves el color ya ha cambiado se ha tornado doradito un color doradito y bueno esto me llevó minuto y medio a flama muy bajita para que no se nos queme sino se vaya dorando la harina y no nos sepa a crudo no nos sepa harina cruda bueno ahora ya es tiempo de agregar la leche que como te dije debe estar muy caliente más no hirviendo se la se la ponemos igual de golpe de un de una sola vez y vamos a mover muy bien agitar para que no se nos hagan grumos y hasta que el espece esta salsita bien tengo aquí ya un minuto y medio más o menos minuto minuto y medio que está hirviendo ya la salsa ahora voy a agregar una pizca de sal algo así como la puntita de una cucharadita de cafetera y voy a terminar de sazonar con un poco de nuez moscada igual una pizquita esta salsa debe llevar la nuez moscada es como su característica no pero yo solo le pongo una pizquita un poco de pimienta negra recién molida también y continúo moviendo agitando para que no se me queme todavía voy a estar aquí como por unos 3-4 minutos más sin dejar de mover y esto es para terminar de cocinar muy bien nuestra salsa que no nos sepa harina cruda y bueno pues unos 3 minutos más o menos es lo que lo que me falta por aquí y finalmente dejé cocinar la salsa por 3 minutos más y ya está bueno ya apagó el fuego voy a dejar enfriar para vaciar en un recipiente con tapa hermética para guardarlo en el refrigerador porque con esta salsita les voy a preparar un sándwich que se nos antojó bueno a mí se me antojó y por aquí arriba les voy a estar dejando la liga para que vayan a ver ese vídeo y el nombre de este sándwich es croc messier es comida francesa muy rico bueno yo creo que es muy rico no lo he comido pero se me antojó gracias por este vídeo compartan suscríbete y ayúdame con un me gusta hasta pronto